Hola amigos, estamos en La Rural, en la Rock and Drive 2017. Esta es una máquina exótica, compañero Rosario, es un Kylak 1992, Brugan, blindado para la Embajada de Estados Unidos. Es un RD-4, aguanta Magnum 44, FAL, M16, M15, es un tanque de guerra con ruedas. Azul oscuro, Inmaculada la máquina, presentándola, la inauguración acá, en el Rock and Drive 2017. Tiene 31.000 kilómetros, fue el embajador de Estados Unidos y está en un estado increíble, presentado en exclusiva para New Tune Up. El auto pesa 2.800 kilos de fábrica y tiene 1.000 kilos de blindaje, o sea, estamos en 3.800 kilos de peso total. El andar es increíble, es un V8, 5.700 centímetros cúbicos, tiene 6 alarmas, todo un sistema de seguridad. Así que es un auto muy lindo para manejar, para disfrutar entre amigos. Es un auto de película. ¡Suscríbete al canal!